Vamos Colombia La pereza no lo deja, no lo deja trabajar, la, 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 La pereza no lo deja, no lo deja trabajar, la, 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 la. Me he quedado sin guarapo, me he quedado sin su amor La pereza no me deja bailar el cumbión La pereza no lo deja, no lo deja trabajar La 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 la, que barbaridad La pereza no lo deja, no lo deja trabajar La 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 la, que barbaridad Me he quedado sin la negra, me he quedado sin café Me he quedado sin tabaco, yo no sé qué hacer La pereza no lo deja, no lo deja trabajar La 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 la, que barbaridad La pereza no lo deja, no lo deja trabajar La 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 la, que barbaridad 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 Gracias.